¡Venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vale acá! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vale acá! ¡Colombia! 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 ¡México! ¡Guatemala! ¡Dale! ¡Vale! ¡Colombia! ¡ TB종ia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Ahacérquense! ¡Guatemala! ¡Colombia! ¡Hacing por lo malo! ¡Un extremado! ¡Ajá en revés de gleichzeitig! ¡Que milliards! ¡Colombia! ¡Vamos! ¡Andre! ¡No! ¡Tengo una casa nuevas! ¡Dale! ¡V shortcut United! ¡Le hagas un dibujo corto al asign hasta retrouvé! ¡Venga! ¡Colombia! ¡F compris la parte de seats! ¡Venga! 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 ¡Az окévete! Y me tiraron mientras en marcha, la occurs aquí te deja en marcha Vamos, vamos, vete, vete, tú también aquí, párate, eh. Ahí está, acá, ay, Dios mío, falta. Ahí está, ahí está, órale, échale, échale, échale. Roto malo, dale, si tú me vas a querer, dímelo, 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 dímelo. Si te quieres perder tu corazón, te estoy de precio, te pagaré. Fuera lo que a puerta te importará, el caso es que yo te amo a mí. Porque, porque yo no me voy a querer, si tú me vienes a mí, no me voy a querer. A ti, a ti, a ti, a ti. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Señora. Tercera. Venga, venga, venga. ¿Qué pasó acá? Venga, 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 venga. Ahora sí. Para allá. Bailando, corteando para allá. Voy a ver, no se muevan No se muevan Aplausos 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 Ya, ahí se ve la gente Aplausos Ese es el aplauso bonito ¡Arriba Sinaloa, señores! ¡Esta también borracha ya! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia!